¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este espacio de conversación. Gracias por acompañarnos como siempre. Y vamos a hablar hoy día sobre temas internacionales. Puntualmente, Grecia, que aceptó las exigencias impuestas por la llamada troika para poder recibir los 174 mil millones de dólares de ayuda que le van a permitir, o permitiría, podría ser perfectamente algo en el camino que impidiera que estas cosas funcionen, evitar la quiebra. El acuerdo contempla despidos en el sector público y la disminución en el sueldo mínimo. Y a pesar de todo esto, Atenas no accede al préstamo porque la Unión Europea pide más recortes. Vamos a hablar de este tema de contingencia, pero también el contexto político de lo que está pasando. Iván Vizquer, académico de la ANEPE, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, nos acompaña hoy día. Iván, bienvenido. Muchas gracias. A ver, ¿por dónde podemos partir aquí? ¿Qué es lo más relevante de todo lo que escuchamos? Porque hay una cantidad de cifras, de acuerdos que un día están bien y al otro día están mal. Una cosa que se dice y luego se desdice. ¿Cómo nos ordenamos aquí? Es bien complicado, ¿no? Muy complicado, muy complejo, pero yo creo que aquí hay dos niveles de problemas. Un primer conjunto de problemas es lo que el euro y la Unión Europea significan al día de hoy, que es esta crisis para este proyecto de integración, y lo otro es el problema específico de Grecia hoy día, o estos días, hablando más en concreto, o estas semanas. Porque en Grecia, un dato que se nos olvida, Grecia debería tener elecciones a fines de abril. Por lo tanto, las próximas semanas son fundamentales en lo que ocurra en ese plano. Pero vamos a lo primero. El proyecto de la Unión Europea es uno de los grandes proyectos que ha habido en la historia en general como proyecto de integración, y contemplaba cinco grandes, o descansaba sobre cinco grandes pilares. El primero es una forma superior de soberanía. Lo segundo es un proyecto de aversión a los conflictos, a la disuasión armada. Luego hay un interés por poner el soft power sobre la mesa, es decir, todo lo que es el poder sutil de la cultura. Luego, el estado de bienestar, y por último, diría yo, la identidad post-nacional. Solo cinco pilares. Pero estos cinco pilares hoy día están en cuestión. Y el primer antecedente de esto es, sin duda, las sangrientas guerras de Yugoslavia a comienzos de los 90, donde se puso en cuestión la capacidad que tiene Europa para atender sus propios problemas dentro del mismo continente. Ese es el más tenso y la mayor presión que ha enfrentado Europa. Efectivamente, y no lo pudo solucionar. Tuvo que entrar ahí Estados Unidos. Hoy día, la Unión Europea con esto enfrenta tres grandes fracasos, a mi modo de ver. El primer fracaso yo diría que es técnico. Aquí cayó en crisis una determinada cosmovisión económica, que parte de la base que con subvenciones se solucionan todos los problemas. El estado de bienestar. El estado de bienestar. Y esto, ¿no es cierto?, terminó alimentando el consumo y apagó lo que yo digo el emprendimiento y la productividad. Y lo dicen, por lo demás, muchos estudios críticos sobre este tema. Un segundo fracaso es administrativo. ¿Por qué administrativo? Porque fracasó un determinado mecanismo de toma de decisiones, que es por consenso. Que esto se acabó en la crisis en octubre, cuando Sarkozy dijo, los que no quieran, se van. Eso está cobrando fuerza al día de hoy. Y por último, diría yo que lo más grave es que políticamente aquí hay una crisis, porque tenemos a Europa enfrentada a las naciones. Aquí hay un tema muy central de cómo reaccionan los estados frente a este desafío postnacional, esta identidad postnacional que ofrecía Europa. Por lo tanto, aquí se ha pasado de la euforia al pesimismo, y yo diría que esto lo refleja muy bien dos libros muy recientes que han salido. Uno es de un intelectual alemán, Hans Magnus Enzensberger, que escribió recientemente un libro donde pone en cuestión el mandato de Bruselas sobre Europa. El libro escrito en este contexto, con lo que está pasando hoy día. Efectivamente, efectivamente. Y el segundo es de un especialista en temas de seguridad, Walter Laqueur. Sin embargo, Laqueur escribe un libro sobre el fin del sueño europeo. Y pone en cuestión que este proyecto de integración, ¿no es cierto?, ha terminado disminuyendo la fuerza de voluntad y el dinamismo de los europeos. El gentil monstruo de Bruselas, ¿no es cierto?, y este otro libro después de la caída de Laqueur. Yo creo que eso refleja muy bien el ambiente de pesimismo, de desafección que existe hoy día y de falta de solidaridad entre los países que existe hoy día en Europa. Es interesante ese punto porque partimos hablando de números, partimos hablando de economía. De hecho, estábamos diciendo a ustedes en casa de este paquete de medidas que se está aprobando y todo. Pero aquí ya estás tocando temas de fondo que tienen que ver con el fin de la Unión Europea casi, al verse trastocado de estos principios, por lo menos ya hemos mencionado cuatro, de estos cinco principios fundacionales de la Unión Europea. Y, si no me equivoco, en octubre del año pasado ya decía, profesor, usted que esto se venía abajo, ¿no? Sí, yo tengo la impresión de que los días del euro, al menos desde el punto de vista político, están contados. Por de pronto, el propio presidente Sarkozy dijo en octubre, ¿no es cierto?, que en el futuro, él visualizaba un mundo euro premium y un mundo euro second, dijo. Dos niveles, dos velocidades. Como los de la plena, efectivamente. Y los de la plena, digamos. Exactamente. Esa es una solución. Porque el caso griego, el caso griego también visto en el plano estrictamente nacional, es extraordinariamente difícil, porque los griegos tampoco tienen una solución en el plano nacional. Esto no es simplemente de que los griegos quieran salirse de la Unión Europea, que por lo demás, para salirse necesitan, primero, enviar a Europa, a Bruselas, ¿no es cierto?, una petición de salida de la Unión Europea. Y ahí ellos estudian cómo se sale. Ahora, poniéndonos en un caso ficticio, de que ellos el día de mañana digan, no queremos más Europa. Bueno, ¿cómo solucionan los problemas de la deuda, los gravísimos problemas sociales que tienen? O sea, no tienen una solvencia como país. Menos para poder pertenecer a un bloque de otros países, de varios países, digamos. Efectivamente. Por lo tanto, la situación de Grecia, propiamente tal, no solo es ilustrativa de la crisis, sino que además es extraordinariamente compleja y difícil para ser solucionada en el contexto multilateral de Europa y en el contexto unilateral propio de Grecia. ¿Quién tuvo la culpa ahí entonces? Porque se sabía que los griegos estaban en un pie más o menos nomás cuando se les aceptó ingresar a la Unión Europea. Bueno, esta parte de la euforia que se vivió en la década de los 80 y que hablaba de que Europa tenía que extenderse, ¿no es cierto?, desde luego al sur del Mediterráneo, sin tener en consideración, diría yo, los aspectos culturales que tienen las naciones, los asuntos estrictamente nacionales, ¿ya? No se trata acá, como creen muchos europeístas, que se trata de aplicar un poco más de disciplina, un poco más de solidaridad. Esto no es así. Es lo que yo hablaba. Europa hoy día se está contraponiendo, ¿no es cierto?, a lo que es el sustrato propio de cada nación. Hoy día Grecia tiene aproximadamente los mismos problemas que tienen los otros países. Por lo tanto, si Grecia cae en default, si Grecia se sale del euro, cualquier caso que nos pongamos, esto tiene un efecto dominó muy importante porque se pierde la confianza. Y la razón de ser de una moneda es la confianza. Entonces, tenemos hoy día, ¿no es cierto?, y si nos podemos remitir a los números, habla por sí solos, Portugal tiene 11 millones de habitantes y tiene 18% de desocupados. Las cifras de Grecia, 10 millones y 20% de desocupados. Ojo, tengo la siguiente cifra, 4 millones de pobres recientes en Grecia. Eso habla de que estamos al borde realmente de un estallido social muy importante en Grecia. Por lo tanto, yo no estoy muy seguro, como iniciábamos este programa, si durante este fin de semana se va o no, o la próxima se va a solucionar este problema y se va a llegar a un acuerdo político. ¿Por qué? Porque en Grecia gobierna hoy día una coalición de partidos y hay dos partidos, que son los de derecha, ¿no es cierto?, que han manifestado ciertos reparos a esto. Porque la solución que entregó en octubre la Unión Europea de instalar en Italia y en Grecia gobiernos tecnocráticos se ha revelado como buena en el corto plazo. Pero no existen los gobiernos tecnocráticos. Los tecnócratas, cuando asumen cargos políticos, son evaluados por la población, por la ciudadanía, como políticos, no como tecnócratas ni académicos. A ver, mira, profesor, lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo, pero ha quedado sobre la mesa varios temas que son sumamente interesantes y esto de las cifras de pobres, lo de las cifras de desempleados, son súper relevantes considerando que este plan del que partíamos conversando solicita que se recorten también empleo y que se reduzcan sueldos. Así que por ahí va una cosa bien relevante. Sirve para tener una proyección. Por lo mismo, le agradezco su presencia hoy día por habernos ilustrado con este contexto, por supuesto, las cifras de proyección. Muchas gracias. Y a ustedes, por supuesto, que nos acompañen, porque hay más temas acá en CNN Chile.